en horas de la noche en el bulevar del río la ciudadanía presente en el lugar arremetió contra un presunto ladrón que terminó con varias heridas causadas con arma blanca el comandante de la policía metropolitana de la ciudad mencionó que hasta el momento no hay ninguna denuncia sobre este hecho y le reiteró a los ciudadanos evitar hacer justicia por su cuenta ya que podría traer consecuencias legales a partir de un requerimiento ciudadano nuestras patrullas de vigilancia llegan a un establecimiento de comercio encontrando a una persona lesionada con arma corto punzante la cual es trasladada a un centro hospitalario en donde es intervenida pese a que al parecer se trata de una actuación de justicia por mano propia hasta el momento no obra ninguna denuncia en su contra el comandante de la policía metropolitana de cali le recordó a los ciudadanos que al buscar justicia por mano propia podría incurrirse en problemas legales la invitación a todos los ciudadanos es a que eviten este tipo de acciones teniendo en cuenta que de llegar a trascender una lesión podríamos estar buscando al responsable de un homicidio